Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. La camiseta de la selección mexicana le queda grande a Gerardo Martino, así como le quedó grande la del Barcelona, así como le quedó grande también la del seleccionado de Argentina. Es que el entrenador no tiene argumentos para el manejo de los egos y esto se reflejó. De acuerdo al informe de Miguel Arispe, el conjunto mexicano sufrió con el tema de la salida de dos jugadores del plantel, pero a Gerardo Martino le rebasó el caso de la bronca que se generó con uno de ellos. Es que el deportista salió caliente sin despedirse y mentado a quien estaba en el camino, por bronca directa con el DT. Es que Diego Lainez fue el que sí se fue de la bronca con Gerardo Martino, porque consideró que merecía el puesto. ¿Qué pasó en la bronca? De acuerdo a la fuente, Diego Lainez viajó desde Portugal a Girona con el fin de presentarse a la concentración, pero enseguida recibió la mala noticia. La reacción fue buscar una explicación de manera muy caliente con Gerardo Martino. Al ser sujetado por algunos compañeros, el jugador prefirió abandonar la concentración. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.